¿Qué es lo que te gusta, Mami? A ti te gusta lento Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años, si nos queremos Si conmigo te quedas, si conmigo te quedas O con otro tú quedas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú quedas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si conmigo pasa cerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas No se mueran, no se mueran, no se mueran No se mueran, no se mueran Fruinipor y yo se mueran otro rato Nuestro mundo pide de un pacto Y su triste solo siente el pacto El bombón que te quema es el cuerpo de sirena Tranquila que no creo encontrarlo Y siempre que se va a regresar a mí Y seré solo cuatro No importa el que dirá, no me gusta así Y siempre que se va a regresar a mí Y seré solo cuatro No importa el que dirá, no me gusta así Y si con otro pasa hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Y seré solo cuatro Y ahora andamos al cuarto Y si con otro pasa hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Y seré solo cuatro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba!